Oye, es la versión 2013 Por arriba, por arriba, por arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Esta canción mexicana, rata en mi mente En la disco o en la playa, me entra en la miente Oye, es una locura, mamá 2013, mueve como tú quieras Es el nuevo estilo, báilalo, báilalo, ven para no seas vivido Gózalo, gózalo, ten cuidado, no te pierdas el ritmo Báilalo, báilalo, todo lo que te está permitido Gózalo, gózalo, paso pronto sin poner una mano en el piso Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia, una boca de gracia pa' ti, pa' mí Ay, arriba, ay, arriba Arriba Ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Todos juntos hacemos la ola Una guida de papeletas Como si fuera el día del carnaval Sigue con tu movimiento, nena Cuéltete como mi bamba loca Lo que quiero es solo una cosa Que cante mi gente este tema Uy, 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 ay, nos vamos de rumba Oh, 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 hoy, el verano ya empieza Oh, 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 hoy, sigue Oh, 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 hoy, baila esta banda loca Bailar las cosas allá fué Para bailar la bomba, para bailar la bomba, si necesito una poca de gracia, una poca de gracia para ti para mí. Ay, 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 por ti se, por ti se, por ti se. Bamba, 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 baila conmigo, bamba, 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 y ya se acabó.